sin ningún problema, entonces ellos tampoco sabían Si es algo raro, ¿verdad? Y están preocupados, están preocupados Aquí Hernán le vino a preguntar también al cuarto árbitro si había cambio, y ahí está el preparador físico de Herediano preguntándole Daniel Vargas preguntándole al árbitro central si hay o no hay cambio y el central le dice que si hay cambio que si hay dice Pedro Navarro que si hay cuarto cambio dice Pedro Navarro que si hay cuarto cambio que si hay cuarto cambio entonces si Pedro Navarro le acaba de decir al preparador físico de Herediano que si hay cuarto cambio, entonces bueno, ni los árbitros sabían entonces Gustavo, y los comisionados no, los comisionados están repitiendo lo que les dijeron en competición entonces, eso es increíble parece increíble, entonces vamos a ver que decide Pedro Navarro o que alguien nos avise la decisión de quien es, de Pedro Navarro o del comité no se, ahí están los comisionados de una fund tratando de hablar con Pedro Navarro para decirle y explicarle si hay o no hay cuarto cambio y eso se está solucionando aquí en la cancha en la cancha en el medio tiempo en el medio tiempo cuando se ocupan las variantes ya entonces no sé increíble, compañeros no sé no sé, no sé al final los Heredianos dicen que sí entonces que si hay cuarto cambio porque Pedro Navarro así lo ha indicado y están en diálogo y Pedro le dijo que sí porque yo vi a Daniel Vargas cuando se acercó el preparador físico de Herediano pero ahora el comisionado de Unafut llegó a decirle voy a hablar con Fernando que es el comisionado de Unafut Fernando Fernando permítame hay o no hay no, es que esto es importante para nosotros hay o no hay cuarto cambio bueno, buenas noches no hay cuarto cambio y porque Pedro Navarro decía que sí tenía un problemita ahí con usted o sea, ni los árbitros había en el reglamento eso, gracias Fernando bueno ahí desnudamos esto que es muy lamentable, ¿verdad? muy lamentable desnudamos esto que es muy lamentable un chiste que se cuenta solo dentro de lo mal conformado que a veces está nuestro fútbol y de las decisiones que son que no se dicen como tiene que ser responsabilidad de quien no se aclara pero Rolando ¿qué le vamos a pedir si todavía se estaba jugando la etapa de clasificación y los presidentes no sabían y los mismos miembros del comité director sabían que en las semifinales se jugaba con Sando aquí está Pedro aquí está Pedro pero es que le estaban en Granado bravísimos cuatro cambios de la puntera de la cita cuatro cambios mientras los jugadores están reunidos también los de Herediano el único que estaba ahí con Vesfor era Oscar Esteban Granados todavía solicitando y hablando con el cuarto árbitro señor Cristian Rodríguez lo cierto es que ya lo dijo el comisionado no hay cuarto cambio con lo que tienen en la cancha con las condiciones en las que estén así se tiene que terminar estos 15 minutos adicionales que faltan y los penales que usted está viviendo aquí en su teletica canal 7 final con polémica incluida una vez más en nuestro torneo de fútbol Dani el cierre del primer tiempo extra Jimmy Marín hacía un remate se quedaba tirado en el piso parecía por los gestos que hacía y la asistencia que daba a Granada Lazo Feifa acumulación de ácido láctico vamos a ver cómo se recupera para este segundo tiempo ahí visiblemente se ve renqueando también Jimmy Marín todo listo ya la pelota en el centro Pedro Navarro que suponemos ya tiene claro que no hay variantes ahí está su cronómetro Tavo y el pito por parte de Navarro a lo que vivimos aquí en teletica esa prisa y el ediano en busca del máximo objetivo en estos segundos 15 minutos adicionales Dani qué hubiera pasado si hubieran realizado la variante porque para Pedro si había variantes hubiera ingresado el futbolista y después no lo podían sacar lo hubiese detenido el comisionado seguro en el momento de la variante bueno ahora la pelota que busca Guzmán dejando para Arrieta que se hace autoservicio buena jugada de autopase por parte de Cairo Arrieta con la marca de Junior se libra de la marca sigue Arrieta pasó con permiso otro más que intentaba dejar en el camino y luego llega Junior a pelearla el último en tocarla parecía que era tiro de esquina pero dice Pedro no saque de puerta y el asistente nunca levantó a Octavio y ahora Randa de salida para Gerardo Lugo y Lugo ampliando con Jimmy Marín enfrentando otra vez a Justin Salinas Marín busca por el centro para encontrar espacio dejando con Randa a la Sofeifa a Sofeifa ahora con Ana en cruz a la marca Moran le presiona el Titi la pelota con Randa se acomodó para disparar disparó balón que venía al área no pudo contactar Lugo cuando ya iba prácticamente de lanzada Kevin Briceño aquí hay algo nada más que a mí me extraña un poco porque yo supongo y si me confirman que hay un congresillo técnico previo al encuentro y ahí asiste el representante de cada uno de los equipos y yo supongo que ahí se les explica eso es lo que yo supongo eso es una suposición o a lo mejor nadie preguntó y se quedaron con el supuesto ¿verdad? puede ser bien va a sacar Kevin Briceño ya vamos para dos minutos aquí en su teletica canal 7 siempre con usted recuerde que también una vez que concluya la final que se entregue el trofeo al ganador del campeonato nacional estaremos con el chinamo de su teletica toda la fiesta para cerrar este chinamo 2018 donde hemos estado celebrando 18 años de llevar alegría emoción fiesta pachanga a los hogares costarricenses la pelota que va ahora con Jequiel Medina que se complicaba un poco Magaña le presionaba salió bien librado al final y entregaron para la salida ahora del cuadro morado con trazo largo de Barrantes que pone a correr a Cristian Bolaños muy largo muy fuerte no va a llegar en la acción Cristian Bolaños y recordemos que a esa prisa todavía le queda una variante por realizar creo que si el partido sigue así sin duda que va a entrar el Golovio que es muy buen lanzador de penales y no me extrañaría que ingrese por Jairo Rieta que es un jugador que en la serie pasada de penales no lanzó y hace un año que vino aquí vestido de Rojé Marillo falló el penal entonces el cambio pasaría nada más para lanzar penales creo yo que podría ser y ahora llevando la pelota Angulo intentaba filtrar Llano cuando Bolaños se movía devuelve Junior Díaz dejando ahora con Moreira y de un él que recoge la pelota Moreira y ahora deja para Randa a Sofeifa a Sofeifa se le mueve Junior la pelota para Díaz control de Junior viene Marín la pelota para Jimmy otra vez con Junior Díaz que saca la marca y la falta de Jekyll Medina sobre Junior Díaz ya tiene tarjeta Jekyll se molesta Medina tiro libre y la acción llega a destiempo si lo toca lo contacta ahí como se lo ve en la repetición y vendrá balón colgado está muy lejos para intentar remate directo vendrá pelota colgada al área suponemos en favor del equipo Rojé Marillo se mete Oscar Esteban se mete Lugo llega Junior Díaz y Pablo Salazar 32.6 metros la distancia de línea de sentencia donde está la pelota que coloca Randal a Sofeifa listo Gonobio para engasar en el zaprizo perfecto Felipe ahora se toma su tiempo Pedro Navarro para acomodar a los jugadores le solicita que se vaya para atrás a Mariano Torres todos los jugadores heredianos arriba solo se queda Omar Arellano sobre medio campo a Sofeifa para cobrar buscando el equipo Rojo Amarillo vamos a ver que pasa el cobro de Sofeifa la pelota que viene cerrando el títico que recorta y ahora le quedó el disparo arriba no la deje caer porque se ensucia le pegamos a Oscar Esteban y arriba la pelota se escapa el saque de puerta aquí está la reiteración como se acomoda tiene tiempo para ubicarse y arriba la pelota eso sí en el remate de Oscar Esteban Granados y va a sacar Kevin Briceño bueno está listo aquí entonces Juan Gustos Golovio y se va a ir Justin Salinas de la cancha perfecto la variante que se va a venir en el deportivo Zapriza la variante Zapriza ya comienza cambio ofensivo si comienza a sentirse el estadio donde se sienta estos últimos alientos y esto importante Angulo cobrando verdad para el gol olímpico a cobrar tiro de esquina el deportivo Zapriza oportunidad vamos a ver qué pasa cinco minutos del segundo tiempo suplementario y el movimiento en el área se mueve Mora viene el centro ahora guardameta Moreira una mano Alan Cruz complementa y va saliendo el equipo Roque Amarillo con Oscar Esteban ganados apretando el acelerador ganados dejando con Jimmy Marín observó por derecha veniendo jugadores optó por Marín que ahora mete el centro rebote vuelve a tomar el control otra vez Jimmy Marín y ahora este para Marín de nuevo con Junior Díaz a la marca llega yo sin salir a la pelota se pierde se escapa Daniel aquí se va a presentar la variante en el cuadro morado se va a ir Justin Salinas de la cancha para que ingrese el 21 Juan Bustos Golubio ahora veremos el acomodo del Zapriza porque está sacando al lateral derecho y sobre todo al hombre que ha logrado por lo menos minimizar un poco la situación de Jimmy Marín en estos tiempos extra ahí está la variante se va Justin entonces ingresa Juan Bustos Golubio la última variante del partido para el Zapriza ahora sí en este momento pasan a Barrantes como lateral izquierdo y venden a Guzmán de central de central entonces una vez más están buscando ya los penales alargar esta situación a como es lugar es lo que busca Zapriza ahora intenta la pelota no pudo alcanzar Golubio llegaba a Sofeifa recuperó entregaron para Junior Díaz para Herediano buscando el área viene el centro recorte que no puede gol gol chocofrutas mirada fija en la pantalla de Teletica deportes el centro de Junior Díaz Magaña la gana y con técnica la coloca imposible para Briseño y la envía hasta el fondo de la cabaña del guardameta del Zapriza para el 3 por 2 en el marcador gol del cuadro Roque Amarillo 3 por 2 Mónica y Rolando si yo tengo que decir algo es con mucha responsabilidad y con todo el respeto pero los cambios Vladimir Quezada hace una mala lectura no puede meter a Guzmán a uno de los jugadores más bajos donde ya estaba jugando y queda un alto Magaña más alto ese es que anota pero no la lectura de juego le queda mucho le quedó debiendo Vladimir Quezada con la lectura de juego de este partido y sobre todo el momento en el que se da el cambio el ajuste de hecho Michael Barrantes decía ¿cómo hacemos? ¿a dónde? ¿quién va de la tabla izquierda? ahí baja Guzmán no hace una buena referencia y también hay que decir la cantidad de tiempo que tuvo Junior Díaz para sacar ese centro porque Heiner Mora que pasó a la lateral derecha viene muy al centro y deja Junior Díaz abierto Mónica son muchos ajustes en un solo cambio se pasa la factura son muchos ajustes son más de 3 ajustes que tiene que hacer en un solo cambio y la experiencia del banquillo del herediano las alternativas un alto Magaña que no le ha parecido durante todo el torneo de hecho no completa 7 partidos completos en el campeonato Aldo Magaña el mexicano Aldo Magaña marcando de esta manera su cuarto gol del torneo 12 en su historia en el fútbol de la primera división y herediano se convierte en el primer equipo en la historia que le anota 3 goles al Zapriza en una final de campeonato en su propio estado y ahora va buscando el Zapriza intentando con Golovio por el sector de la izquierda dejando para Cristian Bolaños mete el centro Bolaños sale Moreira se queda con ella para la foto Moreira y Mónica en este momento si usted necesita un cambio ofensivamente no tiene peso sigue con un jugador arriba por eso todavía no entiendo el cambio de Venegas sobre todo en el cierre del partido o sea ya Zapriza se había repuesto de la expulsión había logrado un balance en zona defensiva Michael Barante se había afianciado bien en el centro de la defensa y volver a hacer un ajuste innecesario ahí creo que yo entiendo que Golovio tenía que entrar por el tema del penal pero usted no hace un desajuste en zona defensiva en la zona más delicada del terreno juego por eso mi pregunta pues tenía un cambio solo por penales si todavía le faltaba jugar 10 minutos bien va a cobrarse ahora tiro libre cuando la tiene el jugador Mariano Torres para cobrar va a meter papelota elevada Daria también torneos cortos Soberano el herediano que es el primer equipo que ganó 3 goles al Zapriza acá porque en temporada larga es el final de larga ya la liga deportiva la jureza aquí le había marcado también 3 al Zapriza en el 96 y 95 ahora viene el centro la pelota termina cruzando el diagonal fue el último al tocar de color los gabarillos tiro de esquina dice Navarro iba a ir cuando estos golubios a cobrar tiro de esquina los aficionados se quedaron mudos sacando el Ricardo Zapriza y tienden a calentar un poquito ahora que se cobra cerrando la pelota recorte de Alan Cruz complementando Lugo lejos la envía del área precisamente el cuadro de Camarillo va por allá Briseño ahora Briseño va a meter otra vez balón buscó la apertura para Golovio Cristian Reyes le pega mal la busca otra vez Juan Gusto Golovio arrieta se abre camino llega Oscar Esteban recortando y botando la espera y Oscar Esteban Granados y ojo que en el cierre la defensa herediana solo trata de rechazar Heredia tiene espacio para jugar y aquí está nada más replegado atrás buscando el rechazo largo cuando tenemos 11 minutos ya del segundo tiempo suplementario con la pelota Michael Barran desde Barrida termina votando el mexicano a Arellano que se va a ganar la tarjeta roja Amar Arellano expulsado en el terreno de juego el mexicano si por esa disputa que tuvo con el jugador morado tarjeta roja se queda con 10 el herediano estos cuatro minutos que faltan y ahí va Omar Arellano tiene que llegar Pedro Navarro no quiere salir Omar Arellano y hay problemas en el área otra vez otra vez hay problemas ya hay que medir con algún otro defensor del herediano Junior Díaz me parece la experiencia ahora estos jugadores de herediano aquí es donde cuenta tratando de sacar un poco también del partido a los morados está Michael Barrantes con Junior Díaz tranquilizando ya se llevaron por allá ya que el medina ya pareciera que las cosas se vuelven a tranquilizar los minutos o los segundos empiezan a escapar todo esto beneficia al herediano que tiene la ventaja en el marcador que se está dejando el título todavía falta todavía falta yo creo que Arellano se equivoca por más que quiera ir a enfrentarse ahí Barrantes lo saca le saca un buen provecho lástima son tres minutos lo que quedan pero tiene que sacarle tiene que jugar muy bien inteligentemente en este momento herediano si se va a poner al defensa contraataque le puede ocasionar algún algún problema y en esta Keiner Mora para cobrar el saque de banda movimiento en el área del Zapriza que presiona sobre Herediano y ahora Jake Elmedino otra vez choca con alguien que se tira se lanza al suelo Alan Cruz o no Junior Díaz otra vez este mismo no va a terminar el partido Junior Díaz y le dice Pedro Navarro levántese levántese Junior mientras va a cobrar el Titi Mora el saque de banda cobro de Keiner la pelota al área se cortó Macaña y la busca ahora Juan Gabriel Guzmán Guzmán hacia atrás para Michael Barrantes Barrantes ahora vuelve a meter el centro llegó Pablo Salazar el capitano que amarillo rebota aparecía Mariano chocando con Randalas Ofeifa y ahí tarjeta amarilla para Oscar Esteban Granados tiro libre que pertenece a Zapriza marcador de 3 por 2 cuando llegamos ya a 119 minutos uno queda en el tiempo adicional suplementario y Herediano está consiguiendo la tarea sacando la tarea como lo decía usted ahora Rolo a punta de espaces en juegos regulares si ganar un solo partido puede ser campeón Herediano en este momento y ahora va a cobrarse sería el 6 metro activo la pelota suelta oportunidad ahora Salazar cayó el jugador de Zapriza levántese que ahí Amora recoge la pelota cruz y va saliendo el equipo Roque Amarillo ahora la barrida la pelota que escapa al costado saque de banda Pedro Navarro indica que pertenece al deportivo Zapriza pusieron el balón en movimiento los dorados tienen que repetir la pelota ahora en cobro de banda y ahora Michael Barrantes va a meter otra vez el trazo largo para Bolaños y para Rieta le corten la búsqueda Golovio la consigue Juan Busos Golovio se le daba como hora Mariano Torres Juan Busos Golovio no pudo alegar uno dos minutos más perfecto octavo nos vamos entonces al minuto 122 corrido o a los 17 minutos de este tiempo suplementario viene el centro de Barrantes la pelota cerrando Moreira y sale por ella se quedó el cuartamento herediano y queda resentido la jugada de Leonel Moreira lo que son las cosas del fútbol Rolando Mónica y amigos un herediano que estaba casi fuera de la etapa de clasificación en la fecha 21 ganó en San Carlos un partido que era clave para el cuadro florence se metió en la última jornada lo dejaron vivo y comenzó el herediano a venir de menos a más y demuestra que aquel de Fran caballo que alcanza termina ganando pero es un equipo de carácter formado aún así de la adversidad y de ahí han sabido sacar este carácter creo que de Adriano si logra la copa la logra con grandes méritos de Jafet Soto y de un plantel que salió con un compromiso y con una determinación por completo y en la historia hay que ponerle ahí una estrellita a la labor que hicieron los mexicanos en este cierre de torneo porque la experiencia de los mexicanos una vez escuché Jafet decir a los mexicanos yo los traigo aquí por la experiencia y la experiencia de ellos pesó mucho en el cierre del torneo lo decía lo decía desde que Herediano se metió a la fase final el Herediano entrando como entró era más peligroso que las veces que ha entrado el líder con récord de puntos así es va a sacar el guardameta Moreira ya son 121 minutos con 40 o 16 con 40 en la etapa segunda de este tiempo suplementario va a sacar Moreira al Congreso Pedro Navarro de los dos minutos de reposición no se han jugado prácticamente nada prácticamente no se han jugado y eso es lo que estaba reclamando ahí en el banquillo de Zapriza Vladimir Quesada y eso le reclaman precisamente los jugadores de Zapriza Michael Barrantes a Pedro Navarro ya se han cumplido con los dos minutos adicionales y la pelota todavía no se mueve le va a pegar Moreira fuerte y largo el servicio de Moreira llega por ahí Tienel Mora la busca Lugo falta sobre Mariano cobró Guzmán para Michael Barrantes Barrantes pone la pelota para Cristian Bolaños largo el servicio va Bolaños va Bolaños va Bolaños no alcanzó Cristian Bolaños se escapa el esférico saque de puerta otra vez para el guardameta Lionel Moreira ahí está Pedro Navarro va a sacar el portero del equipo rojo y amarillo herediano a las puertas de un título más del fútbol nacional ahí la llamada de atención de Pedro Navarro para Moreira se toma su tiempo Lionel Moreira tienen Ardán Netford y los del banquillo herediano ya prácticamente celebrando la obtención del título le va a pegar Moreira que dura todavía más se gana tarjeta amarilla para Lionel Moreira gracias le dice a Pedro ahora cobró Moreira la pelota que pasa va por ella Michael Barrantes atrás para Kevin Briseño Briseño dejando con Keiner Mora Mora que traba a la pelota logra la salida Marvin Angulo a la presión Junior Díaz aparece Juan Gusto Dolorio Dolorio dejando para llegar Medina Medina va a meter el centro viene el centro cerrando el cabezazo recortando el equipo Roque Amarillo vuelve Medina vuelve el centro pelota pasada Moreira dice Moreira y se quedó con ella el guardameta del equipo Roque Amarillo y ahora busca la salida con Alan Cruz el cuadro herediano cuando ya superamos los 3 minutos casi 4 minutos adicionales y ahora por la pelota Juan Gabriel Guzmán Kevin Briseño y la banca herediano vendida en la cancha y el árbitro central el señor Pedro Navarro determina el final del partido victoria del club espor herediano 3 por 2 frente a Zapriza herediano 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 le tocó dirigir la final y triunfo de Leria esto lo ganó de Leria eso es equipo 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 esto lo ganó de Leria pero tremenda final futbolísticamente muy comparado Gustavo adelante Felipe aquí estoy con Jimmy Marín que tuvo un gesto de Fairplay tremendo vino a saludar a todos los jugadores del Zapriza cuánto significa este título para usted muy importante para mí desde que llegué era ella no la he tenido fácil por ahí he tenido unos antibajos pero yo me dio una revancha este torneo le pedí mucho a Dios que me ayudara que me diera la oportunidad de ser campeón bueno me dio la oportunidad de anotar en una final muy agradecido con él sin él no hubiera podido lograr todo esto y bueno muy importante para mi juventud con mi edad que es muy corta todavía se me faltan ocho por tu carrera y bueno estos son los logros de cada uno de los jugadores felicidades a Jimmy Marín Gustavo aquí soy con Aldo Magaña Aldo le toca anotar el gol de un título importantísimo para Herediano por cómo se logra si por dicha no sé por tanto es el campeonato ahí felicitado Aldo Magaña ¿cuánto era Aldo? me tocó marcar a mí pero bueno es un trabajo de todo el equipo y bueno ahorita se va a ser un buen título veníamos remando contra el corriente ya sé jugando meses para acá y bueno entonces ya se nos dio el título ha sido sin duda alguno de los títulos más complicados en tu vida sí, sí nos gustó demasiado pero bueno por dicha se nos dio y me va a ser la victoria cuando cuesta el costoso gracias Aldo adelante Felipe aquí tengo una fotografía especial que es Michael Barrantes y Leonel Moreira felicitándose abrazándose como verdaderos profesionales acá aquí está Johan Venegas y Guillermo Ortiz intercambiando camiseta esto es un buen gesto para que la gente lo vea en casa aprovechémoslo que esto no el fútbol es para esto Johan sí, creo que fue un buen partido lo vimos todo desafortunadamente algunos detalles nos pasan la factura y bueno no quedamos que agradecer a la afición que hizo presente y bueno lo vimos toda la cancha y siempre buscamos el campeonato sé que está dolido pero siempre hay que tener la hombría para felicitar al ganado sí, así es hay que ser caballeros y muchas felicidades a Freddy muy bien Gustavo no, la verdad que que feliz agradecido con Dios la verdad que que ha sido muy difícil para mí este venido de una lesión después de campeones de la Coca-Cola ahora campeones del fútbol nacional la verdad que que Dios es increíble son demasiadas personas que tengo que agradecerle y la verdad que no tengo palabras de verdad que Dios es increíble gracias José adelante Felipe aquí está Michael Barante bueno Michael yo sé que es difícil en este momento usted ha sido uno de los hombres más fríos también saludando al rival como debe ser de forma muy profesional ¿dónde se les va la final Michael? bueno primero que nada hay que agradecer a la afición que llenó el estadio que vino que hizo su trabajo y yo creo que es difícil señalar una una situación o o un punto especial yo creo que ellos hicieron los goles que tuvieron que hacer nosotros también hicimos un gran partido yo creo que está abierto para los dos con once ya con diez es difícil ante un equipo tan tan maduro tan capacitado que maneja bien los tiempos del partido pero bueno yo creo que eso es el fútbol a mí me caracteriza el profesionalismo cien por cien y la verdad que estoy seguro que todos los compañeros dimos el máximo esfuerzo pero también hay que felicitar a Herediano que que ahora es el el actual campeón gracias a Michael Barantes capitán del Zapriza Gustavo ahora con más tranquilidad aquí con Hernán Mésfor Hernán lo que es la vida verdad una cancha que le ha dado tantos títulos a usted y bueno le toca dirigir la final estoy claro que es una cuestión circunstancial Hernán estoy clarísimo esto es un equipo de trabajo esto lo ganó Heredia como director técnico de la FESOTO yo he hecho a ayudar soy parte de esta institución muy contento esto también es de uno porque uno lo sienta pero esto es Heredia los muchachos directivo afición y como le dije esto tiene nombres como director técnico que después ya fue SOTO eso no se vamos a quitar a él Hernán todos los títulos son significativos pero este siento yo por la forma en que se da Heredia no estaba fuera de CONCACAF gana el título Heredia no estaba fuera del torneo gana el título viene atrás viene atrás cuando un equipo viene atrás el equipo de calidad eso es lo que demuestra muchas gracias adelante Felipe aquí está Yendrik Ruiz bueno Yendrik celebrar de visita todas las series cerradas con una gran hombría con un tremendo esfuerzo físico cuánto significa este título si este equipo ha tenido algo es fe en Dios nunca hemos dejado de confiar en el trabajo que hemos venido haciendo pero sobre todo hemos tenido mucha fe en Dios cada partido siempre le pidamos a Dios y confiábamos en lo que estábamos haciendo el trabajo que se venía haciendo yo creo que muchas personas nos daban por menos nos dieron muertos y hoy gracias a Dios por la fe que tuvimos por la entrega en todos los entrenamientos se nos da la victoria esto dedicado a toda mi familia a mi hija que viene en camino a mi hijo Mateo a mi esposa a mi mamá y a toda la familia gracias a Yendrik Ruiz Gustavo si aquí estoy con Randall a su feifa bueno le vamos a dar espacio porque él tiene sus él tiene sus motivos personales también que ahorita tal vez no vienen al caso y felicitado por Junior Díaz y para escucharlo también felicidades Randall porque sabemos bueno sé lo que ha pasado personalmente y creo que por eso le llega tanto este título hace un año super duro personalmente y y con el equipo nos metimos en el último momento eh así cuesta muchísimo cuesta mucho pero a la vez sabe muchísimo más hoy luchamos luchamos desde atrás sabíamos que teníamos el equipo para golpear acá gracias a Dios y y a este equipo que los tiene bien puestos sacamos el el objetivo disfrutarlo con esa linda familia que tenés muchas gracias vos sabés lo que me ha costado a nivel personal eh ha sido super complicado pero bueno esto no tiene precio no es una cuestión económica es 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 pasar esos momentos amargos es inclusive hoy ahora que me está viendo mi esposa dedicado a ella a mi suegra también que va a pasar un momento difícil eh porque no estamos cumpliendo años de casados imagínate que regalo eh contento contentos para para todos ellos para mi familia que siempre ha estado ahí verdad gracias Randal adelante Felipe aquí estoy con Leonel Moreira figura indiscutible el herediano no solo en este partido en todo el torneo Leonardo es es de los de los torneos más disfrutados más buscados más peleados de ustedes si si la verdad que venimos de menos a más y hoy culminamos un un torneo que nos ha costado pero dando la honra y la gloria a Dios porque él es el que nos da esta bendición nos dio la oportunidad de llegar hasta la final de confiar en nosotros como familia que somos y dedicado también a mi esposa a mis hijos a mis padres hoy estoy cumpliendo seis años de de casado estoy de aniversario y es mi último partido la verdad que contento feliz tenía que ser así tenía que ser una noche mágica para despedirme así del team a ese tema iba Leo despedirse de visita campeón con el herediano yo creo que es un cierre de broche de oro si si la verdad anhelado que solo Dios le da las bendiciones a uno Dios se las pone y no tiene que tomarlas la verdad que nada más agradecido a él por el trabajo por las ganas que que nos dieron a la afición los amarillas que los llevaré siempre en mi corazón que los quiero mucho ¿por cuánto tiempo? ahí estamos tratando de terminar pero es por bastante tiempo perfecto gracias a Manuel Moreira Gustavo ahí está la plena celebración del team Florencia si aquí está la celebración de los jugadores aquí está Mara Arellano Omar si me acompañas un momentito por acá para que hablemos porque creo que al final fuiste piedra angular de este título del herediano ingresabas de cambio luego te hiciste de la titular y creo que a pesar de que hoy pues las circunstancias del fútbol hacen que cometas un alto gol pero creo que ingresaste y el herediano cambió también nunca perdí nunca perdí la confianza nunca perdí la fe en lo que yo podía hacer lo que podía hacer el equipo la verdad estoy muy muy contento muy orgulloso del equipo de toda la gente que rodea herediano yo creo que se lo merece y bueno ahí está el resultado vos que tenés tanta experiencia este título es distinto digo por las circunstancias de cómo se da venían de atrás no de atrás de último para adelante si sabe sabe yo creo que todos los títulos saben saben bastante pero bueno este en especial venir de atrás venir de atrás y alcanzar ganar ambos campeonatos yo creo que eso eso queda queda marcado y repito muy orgulloso de mi equipo muy orgulloso de cada uno de los que conforman a herediano de la afición de mi familia de todos gracias gracias Arellano adelante Felipe aquí estoy con el capitán del cuadro herediano Pablo Salazar bueno Pablo usted es toda una institución el cuadro rojo y amarillo el hombre de más finales el líder el que comanda esa saga y bueno hoy le tocó también ser parte de eso porque herediano saca el partido no solo con goles sino con mucha actitud pero también con una gran entrega de todo la verdad es que Dios ha sido increíblemente bueno con nosotros ha mostrado su gracia a través de de este equipo de esos guerreros durante todo el año porque al inicio del torneo fuimos criticados hubieron muchas dudas criticados hasta nuestra misma afición hubieron muchas dudas del equipo pero íbamos paso a paso creyendo en él teníamos toda la fe puesta de que íbamos a levantar siempre fuimos valientes nos esforzamos nunca tuvimos miedo ni desmayamos porque teníamos el respaldo del más grande y eso nos llenaba mucha fe mucha tranquilidad y hoy vinimos a hacer nuestro trabajo para un partido de vuelta que nos daban por muertos nos criticaban las encuestas no bajan nada por nosotros un sector de la prensa también daba por campeón a este equipo sacaron camisas de campeón y gracias a a Dios pudimos revertir la situación más el esfuerzo de nosotros felicitas gracias a Pablo Salazar Gustavo López aquí estoy con Junior Díaz Junior lo hablábamos ahorita este campeonato si físicamente es cansadísimo pero yo creo que aquí es donde se ve la experiencia porque ustedes han jugado al filo han jugado al filo yo creo que unos 12 partidos por lo menos contándolo de con Cacaba si hemos tenido casi que casi dos meses de estar pero sin margen de error con partidos de esfuerzo físico muy grandes y aparte de eso lo mental porque nos hemos jugado el chance de seguir avanzando en semifinales primero para calcificar después las semifinales y ahora otra vez tener la oportunidad de jugar la final hemos venido con un estrés físico y mental muy alto pero ahí es donde sale la experiencia y los jugadores jóvenes que están están sumiendo un gran un rol muy importante dentro del equipo y esa combinación hace que el equipo gane campeonatos yo creería Junior que ese colmillo ha sido la diferencia porque futbolísticamente yo vi por ejemplo con Zapriza dos equipos tremendamente comparados si, si yo siento que al final son decisiones dentro de la cancha que es lo que hace la diferencia que la tranquilidad que tienen los jugadores de experiencia para dar un buen pase para dar una buena hacer una una anotación y ahí este sacar la diferencia y poder este ganar porque estas series han sido sumamente cerradas sumamente cerradas no hemos tenido hemos ido a veces con el marcador abajo hemos podido hasta empatar y hoy remontar en una final que yo lo dije anteriormente en este partido que igual si sabíamos que si nos hacían un gol teníamos la capacidad para nosotros este revertir el marcador felicidad Junior gracias y la verdad que muy contento por mi primer título local con el herediano que lo he deseado desde hace muchos años y Dios sabe cuando van las cosas y esto para mi hoy es un bicampeonato porque lo hicimos internacionalmente y ahora local gracias Junior Díaz adelante Felipe aquí estoy con Antonio Pedroza el grupo de jugadores internacionales los mexicanos dieron un gran aporte en el momento clave yo creo para el torneo ahí es donde pesa también la responsabilidad de ustedes si totalmente creo que si bien a lo largo del torneo no fuimos titulares constantes creo que el mexicano porque somos el grupo de extranjeros aparecimos en los momentos importantes y es un crédito de todo el equipo la verdad que hayamos logrado obtener este título cerrar de visita tres series dos en el Zapriza otras por penales todas en tiempos extra es que yo creo que tenían casi todas las fichas en contra y al final ustedes van uno por uno logrando superar cada etapa hasta llegar a eso si la verdad que si fue algo increíble la verdad que no sabe mucho más así sinceramente estamos muy contentos por el bicampeonato que hemos logrado contando con Cacami ahorita el de liga siempre lo dije que que cuando hay que jugar finales hay que ganarlas y creo que eso venimos los mexicanos a aportar ese tipo de experiencia variaron los técnicos hubo muchos cambios pero terminó siendo al final un semestre muy redondo para ustedes si la verdad redondo al final pero la gente por ahí no sabe todo lo que se sufre adentro todo lo que batallamos las reuniones que tuvimos el grupo de mexicanos con el grupo de ticos para fortalecer el equipo que parecía que se nos tambaleaba pero gracias a Dios este es un camerino muy humilde muy bueno la verdad y la verdad que eso fue lo que nos dio el título nada más Pedro sigue el equipo todavía está ahí en conversación hay que ver hay que ver que pasa la verdad si por mi fuera yo seguiría hay que hablar con la dirigencia hay que ver como estuvo el semestre en lo personal también hay que valorar eso y bueno ahorita disfrutar y después veremos si regresamos o no si no se queda acá regresa a cual equipo usted pertenece allá no la verdad que soy jugador libre soy jugador libre pero yo creo que si fuera aquí en Costa Rica la verdad no podría jugar con otro equipo que no fuera heredia felicidades gracias muy amable Antonio Pedrosa el jugador mexicano también parte del plantel es herediano así es que yo creo que con estas reacciones y preparándose todo lo que tiene que ver con el tema de celebración vamos a ir a la pausa y ya retornamos para ver el resumen y otros detalles también acá de la premiación de conjunto herediano ninguno pudo con él ninguno pudo con él con el equipo herediano ninguno pudo con él España mandó el Sevilla Brasil abajo de Gama Argentina San Lorenzo Boronua y Peñarón de Suecia vino Yocard de Chile Universidad de Praga Eluda Ducla y de Ucran Rapi de Viena Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él con el equipo herediano ninguno pudo con él Estudiantes de la Plata la Selección de Uruguay el Combinado Argentino y el Cruceiro de Brasil Barcelona de Ecuador y el Banfil de la Argentina el Gornitzel de Polonia y el Escorbo y el Perro Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él con el equipo herediano Ninguno pudo con él del fútbol de mi nación del fútbol de mi nación Orgullo es el herediano 16 veces campeón Nadie le pone la mano 1921 el año en que nació un día 12 de junio y el mundo lo conoció Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él con el equipo herediano Ninguno pudo con él la suerte en roja y amarilla por Costa Rica luchado No, no, no ¿Me?